...y mi corazón también. Madre mía, aquel pajarillo que canta en el ramo verde, ruegable vos que no cante, pues mi niña ya no me quiere. Pásas por mi calle, no me quieres ver, corazón de acero debes de tener. Digo quien digiere, quien digiere digo, que el amor primero por jamás se olvida. ¡Shhh! 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 Para pasar en nada por toda tu zona. Pato para viajar con pasaporte y repasar con la misma conmite. ¡Shhh! Como quien pasa en plato. Pato, patito vagabundo, plata del norte, oro de tu... Patito vagabundo, permitidme Dios y Dios mío me conserva. ¿Para qué tanto río, tanto papel ni tanta pancina? Pato, mira como alguien que va por el río tocando la pancina. ¡Pato! Pato, mañar y pañar. ¡Shhh! ¡Pato, mañar y pañar! ¡Shhh! 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 Burden el día... ¡Shhh! ¡Niño! alborear del párbaro. Bien, luma, espuma, rayo, niño, ala, suela, toque. Ser como nunca ser, nunca será sentado. Es mañana, vengo todo de la mano, es el que vuelve. Hacia su ser más claro, el universo eres. Y es pedazos, pasiones, movimientos. La guerra es un caballo. Caballo, caballo, domina, y así, a los delentes y las costes. Piel de vida y muerte, de sombra y luz, y a paso asciende, vuela, vuela, creador de alta y madre, caloja, cien y picoña, en forma de entrar. Era un niño que soñaba, era un niño que soñaba. Era un caballo de cartón, abrió los ojos del niño, el caballito lo vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar, cuando al fin lo cogía, ya no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó, tenía el puño cerrado, el caballito volvió. Quédose muy serio el niño pensando que no era verdad, el caballito soñado ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo, y el mozo tuvo un amor, y a su amada le dijo que no eres de verdad. El mozo cuando se hizo viejo pensaba que todo era soñar, el caballito soñado y el caballito de verdad. Y cuando vivía la muerte, el viejo en su corazón preguntaba, tú eres sueño y él sabe si desperté. Más bella, pero tú eres la reina. Cuando vas por las calles, nadie te reconoce. Nadie ve tu corona de cristal, nadie mira. La alfombra de oro rojo, que pisas donde pasas. La alfombra que no existe. Y cuando asomas, suenan todos los ríos. En mi cuerpo se atude, encielo las campanas. Y un himbre de los muros. Solo tú y yo, solo tú y yo, amor mío, lo escuchamos. Y la noche, después de la noche, ahora es la primavera. Con cariño se pasan, se pasan, besándose toda la tarde, silenciosamente, pero un bajadillo que baja, turba la eternidad. El tiemblo desde el vago, y tiembla el alma del choco dentro del alma del agua. Ciertos animalitos, todos de cuatro pies, a la gallinita ciega, jugaban una vez. Un perrillo, una zorra, y un ladrón, y un perrillo, 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 y un perrillo. Que voy allá, y aquí queda, me, 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 me meter también. Don Pedro y los uanes, ahí en mi huerto, ¿Quieres ir esta tarde, niña, por verlos? Dejaré que te subas en el granado y te lleves la boca de uno al lado Dejaré que te veas en el estante, como un lirio de oro que mueve el aire Dejaré que acarriques una paloma con alas de nardo y ojos de novia Niña, al entrar, mira bien, no olvides el palomar A la rueda, 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 del Mirabelindo Niños, si la guerra viene, morirán los niños A la rueda, rueda, que no rueda más, paz para los niñas, paz Gracias por ver el video